¿Qué nos va a enseñar? Me va a gustar mi padre comprar reglas. Estamos en cuarentena y no podemos salir a comprar nada. Vamos a ver el padre de si grande en un moto. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya va a andar aquí. ¿Ya? Ya, ya. Ya, ya. No, ahorita no nos han dado la señal. No nos han dicho eso. ¿Cómo te van a decir que está aquí? Te quedan para levantar la banderita blanca. Vamos a ver. Vamos a ver. Nos rendimos, vamos a ver. ¿Vale, don Chapito? ¿Qué haces? 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 Vamos a ver este momento. Sí, enfadme. Es muy bien. No se vio. vamos a pasar adentro bueno 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 No hombre, dale un poquito Música maestro Música maestro Música maestro Bueno pues Como Como integrantes del canal El Salvador Gasol Ahora un integrante Está cumpliendo años Y pues ahorita Está vistiendo para que no caiga Para que no caiga en la cámara Un desnudo Ahorita está vistiendo para que lo puedan ver Quien es el que está cumpliendo años Ahora Así que en este momento Pues yo creo que Yo creo que hay vistos Las pantuflas Música maestro Bueno ahorita pues Las mañanitas Las tardes El cumpleaños de Este día Aquí los tenemos Es Marvin pues Y todos los Hemos venido para Para felicitarnos Pues Todos del Canal pues Creo que le damos un fuerte aplauso Felicitaciones Bueno ahí Que aquí La van para Aprende Le damos esto De todo mi corazón Que Dios Te bendiga Gracias Gracias Vas a ir a darle un abrazo Va Llegó tu día Es que Es que Es que Le damos la mano ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Pasa la mancha! Feliz cumpleaños y que sigas cumpliendo muchos años más porque estás jovencito ahorita no sé cuánto años estás cumpliendo pero... que sigas cumpliendo muchos años más Hola por la iglesia ¿Ven a vos? ¡Ven a vos! 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 ¡Faltan las normas! ¡Falta esta! ¡Falta esta! ¡La mayor! ¡Suscríbete! ¡En vos! ¡Jajaja! ¿Para eso? ¡La mejor! ¡Ven! ¡Ven a vos! ¡Gracias!